Ahora voy a subir, esta es la calle segunda, ahora voy a subir aquí a la carrera segunda La carrera segunda de, 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 esta es la carrera segunda de San Alberto Esta es la principal porque por aquí es donde pasa la vía principal que va para Bogotá y que va para la costa atlántica Me decían anoche que también hay una vía para Bucaramanga, más adelante miraremos saliendo de San Alberto creo que es Y esta vía que está aquí, esta es la calle tercera, esta, esta es la principal de San Alberto con esta carrera segunda Entonces vamos a bajar derechito por esta vía que también está, hay mucho comercio, me gustó porque hay mucho comercio y está bien bacana Efectivamente la calle tercera, vamos a darle hasta el fondo, hasta donde, hasta donde muera esta calle tercera No, no es por nada en especial, es por todo en general, ya que nunca Si me enamoré algún día, nunca fui querido como los demás Así es, no he desayunado, recorro el pueblo y después desayuno y me voy para San Martín San Martín, departamento del César Bueno, sigamos derechito, derechito, a ver que es que esto es grande Para recorrerlo todo es imposible, pero pues Le damos una vuelta bien bacana para tener una idea de lo que es este municipio Y que yo quede tranquilo Quede tranquilo, o sea que sí le hice un buen recorrido Que sí conocí San Alberto y sí sé cómo son sus calles y quedó grabado Y que después cuando yo quiera entrar a mis videos a mirar A acordarme, pues Sepa que sí está bien grabado Y sepa, pueda recordar nuevamente cómo es este pueblo Si es que se me ha olvidado Esa es la cuestión, por eso es que yo grabo Por ese motivo es que grabo Y por ese motivo fue que Por ese motivo fue que llegué a YouTube en realidad Porque yo estaba buscando En mis primeros recorridos cuando comencé a salir hacia Pueblos Comencé a buscar Un sitio donde guardar mis videos Y como no era como muy No era como muy bueno Aquí ya la calle tercera va terminando Aquí muera que hay una canchita de fútbol Y vamos a meternos ahora Vamos a dar la vuelta allí Y subimos de pronto por la Esta es la calle 12 Calle 4A Uy, aquí exageraron con los policías acostados Aquí hay otro parquecito Una mini cancha de fútbol Y esta es la calle 7 Entonces yo creería que hoy Aquí hay otra iglesia Aquí para arriba ya no hay más Volteamos por esta que es la calle 7 Y la calle 7 me dice que Me tira derecho a la plaza central Al parque principal Entonces sigamos por esta calle 7 ¿Qué estaba diciendo? Entonces por ese motivo fue que Yo llegué en realidad a YouTube Porque yo estaba buscando un sitio Para buscar Para guardar mis videos Para tener un buen recuerdo Y entonces miré en Facebook Y no, no me gustó la vaina Dije en YouTube de pronto De pronto Pero ¿sabes qué pensaba? Yo pensé en mi ignorancia Porque pues las redes sociales Para mí no eran secundarias O sea no le prestaba mucha atención Y entonces comencé a subir videos a YouTube Y yo pensé que por tener los videos en YouTube Tocaba pagar algo Que ignorante ¿no? Dije no, pues estos manes aquí por dejar guardar todos estos videos Hasta de pronto toca pagarles Y hasta estaba dispuesto a pagarlos ¿Por qué? Por tener mis videos También pensé de pronto en... De pronto guardarlos en memorias En memorias En muchas memorias Pero dije no Eso me sale costosísimo Entonces ahí de esta manera Fue que comencé a darme cuenta Cómo es este... Este mani Este... Esta cuestión de... De lo que es... YouTube Y que al contrario En cambio de cobrar Pues ellos pagan Es por la publicidad Que se... Que... Que salen los videos Bueno, aquí para donde agarro Bueno, póngale cuidado Voy a meterme ahorita por acá Ya terminamos esta calle séptima Aquí nuevamente salimos al parque principal Esto es genial Estos GPS son geniales Aquí no me... Esto no tiene pérdida Calle es esta Que es la del parque principal ¡Ay huepú! Yo voy en contravía Yo voy en contravía, papi Olvídenlo Bueno Aquí nuevamente retomamos la carrera tercera Pero ahora lo que yo voy a hacer es Coger toda la carrera Toda la carrera segunda Que es la vía principal Principal De este municipio Porque es que esta, 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 esta vía atraviesa el pueblo ¿Sí? Esta troncal O sea, por aquí no hay de otra Se mete al pueblo Y es el único pueblo Casi en 500 kilómetros Donde esta carretera atraviesa un pueblo Porque no hay otro Este es el primer pueblo que lo atraviesa Bueno Pónganle cuidado Aquí Esta es la carrera segunda Aquí está nuevamente el parquecito Aquí abajo En este Explico, explico, explico En esta bomba Terpel Esto tiene unos Un hotelito acá Casi todas las bombas ahora Pues no sé Ahora o será de siempre Que han tenido hoteles Y me quedé en este hotelito aquí Es un cuarto bien bonito Bien chusco Un televisor Baño privado Airecito Bien Y Costó 17 mil pesos 17 mil pesos El de Puerto Salgar Cuando me quedé anoche Antenoche En Puerto Salgar Me costó 15 mil pesos Entonces son muy económicos Los 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 hotelitos Hay de todos los precios Pero Pero vea que se consigue 17 mil pesos Para pasar la noche Full para viajeros Para Gente que llega así de paso Y sale ya 17 mil pesos Que son Realmente yo he pagado 30 35 40 Por allá en otros lados Entonces se me hace Se me ha hecho por aquí Muy económico El Claro que Que me tocó Me estaban pidiendo En una parte 35 Si Resulta que ya Después me lo dejaron En 20 Pero cuando iba a pagar Me iba a quedar ahí Resulta que no tenía plata Me tocaba ir a sacar Plata Y ahí fue cuando Encontré Ese hotel Bueno Esta es la carrera Segunda Esa es la carrera Segunda De San Alberto La principal Vamos a darle Completo Vamos a darle Chorro Anoche recorrí Todo esto Esto es Esto es Esto es Siempre está grande Porque aquí a mano derecha También hay hartos Me voy a meter aquí a mano derecha Parece que también hay barrios Bueno Y esta es la principal Me imagino que esta es la troncal Que lleva a la costa norte Por esta misma Me imagino que tengo que salir a A San Martín No, no es por nada en especial Es por todo en general No, no es por nada en especial Gracias.